Este cuerpo de agua, nacido en el río El Salto, inicia su recorrido con una caída de 10 metros. Gentecita, ¿cómo la ven? Está delicioso el clima, gracias a Dios, dejó de llover, dejó de ver que estaba briseando. Real le paró la brisita y no manches, está, híjole, deliciosísimo el clima. Ya estoy haciendo las primeras tomas, las primeras grabaciones. Y pues yo creo que aquí con toda la idea de disfrutar el momento y estar en conexión con la naturaleza. La verdad le recomiendo muchísimo, si vienes a Huachocchi y no vienes a la Cascada del Salto, es como no haber venido. Vamos a comenzar nuestro descenso hacia la Cascada por un andén integrado y adornado con un pasamanes de petal. Este camino nos lleva un mirador bajo la Cascada, donde podremos disfrutar de la brisa fresca e increíble música. Pues miren gente, ay, ya me ando cayendo. Miren gente, híjole, extrañaba tanto, estoy muy emocionado porque extrañaba tanto venir por este lugar. Uno de mis lugares favoritos cuando vengo a la Cascada, perdón por el ruido, pero pues es el agua. Es venirme a sentar al árbol que está aquí de mi lado izquierdo. Igual ahorita le hacemos un paneo para que lo vean, pero imagínense bajo la sombra de este árbol, estar leyendo, estar disfrutando, escuchar el sonido del agua, ver esta parte. Y esto es la primera parte de la Cascada del Salto, es la primera caidita, digo yo que es la caída más pequeña.